qué tal amigos buenos días 27 de febrero del año 2019 al mediodía bueno dentro de los programas dedicados por esta casa a la defensa de la tauromaquia con el nombre de tauromaquia historia tradición y cultura y tenemos el placer y el honor de contar con ilustres representantes defensores y amantes del noble arte de cúchares cuchare como saben ustedes fue el famoso tarotero llamado francisco arjona herrera llamado cúchares hoy ya presento a nuestros contertulios de honor nunca mejor dicho y que nos honran con su presencia chapu apablaza periodista y portavoz de la fundación torodelida chapu bienvenido muchas gracias gracias a vosotros qué tal viaje bien muy bien estupendo bueno gracias por eso jesús cuesta médico y presidente del capítulo de la fundación toro de lidia albacete jesús manuel verallado muchas gracias muchas gracias antonio martínez iniesta empresario y asesor de la presidencia de la plaza de toros de albacete gracias antonio por estar con nosotros y nuestro amigo paco jiménez de hace ya muchos años paco muchos años presidente de la tertulia los sabios del torre una tertulia muy famosa que se viene realizando en albacete hacia muchos años pues desde el año 2005 llevamos ya 14 años como pasa el tiempo como pasa el tiempo así es bueno me contaba bien amigo paco en no sé si fue hace dos o tres años no voy a contar la anécdota pero sí un poco por subrayarlo una él y yo fuimos juntos al colegio en un colegio que hay aquí en albacete de reconocido prestigio que la academia cedes y me contaba una anécdota pues siendo teniendo 7 8 años de una cosa que pasó cuando éramos pequeños con los bocadillos en la hora del almuerzo que nos cambiamos y los bocadillos y tal y cual imagínese usted ya con 60 años y nosotros teníamos 7 8 cuando hicimos este intercambio de los bocadillos y amigo paco se acordaba te acuerdas manolo cuando no sé qué en tal año intercambiamos que tú me diste un adiós a chichón y yo de sobras bueno una anécdota simpática gracias a los cuatro bueno en chapu agradecerte como te digo el hecho de que estés aquí con nosotros el amigo chapu viene entre otras cosas aparte de visitar albacete va a tener una reunión con él con el alcalde también a dar una conferencia esta tarde a las seis y media si ustedes lo están viendo esta tarde o lo ven mañana ha pasado porque sepan ustedes que hoy pues el día 27 de febrero a las seis y media va a dar una conferencia ya hablado con ustedes lo vean quizás en el casino primitivo la calle tesi montegallo número 3 con el nombre de defensa del toro como defensa de la sociedad ya pues empezamos por ahí porque esta conferencia porque hace falta defender el toro porque hace falta ponerlo en valor dentro de la sociedad una pregunta recurrente pero que es una pregunta muy pertinente me parece y es un poco el motivo de esta charla hasta ahora se había instalado uno de los lugares comunes en la sociedad alrededor del toro era que de los del toro de la supervivencia de la tauromaquia o de las tauromaquias sólo dependía las propias tauromaquias es decir que la gente se planteaba bueno a mí que me importa el asunto del toro bueno pues a mí nada porque no voy entonces los aficionados habíamos llegado a un punto en el que estábamos implorando prácticamente a la sociedad que defendiera al toro como una peculiaridad pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que es el toro el que defiende a la sociedad y hay mucha gente que se puede quedar un poco extrañada cuando escuche esto pero es importante que reflexiones sobre esto no se trata de que haya corridas o no solamente que para nosotros es muy importante y es muy importante para muchas cosas pero es que además alrededor de la fiesta de los toros cada tarde se genera una batalla en dos ámbitos uno es el de el animalismo contra la sociedad que somos contra nuestra civilización contra el mundo rural y nuestra manera de entender la naturaleza y cada tarde de toros hay una pregunta que es si podemos sacrificar animales para nuestro uso o no pero no sólo el toro los seis todos los que se sacrifican sino los 700 millones de animales que se sacrifican al año en españa sin contar con con peces por ejemplo pero bueno pues millones de animales que sacrifican se pueden sacrificar animales sí o no en la manera en la que los toros se sacrifican ganado bravo mantiene en la batalla contra el animalismo es decir que es una civilización extranjera que viene de las grandes ciudades del mundo anglosajón que está engrasada con ingentes cantidades de dinero y que viene a arrasar el mundo mediterráneo tal y como lo conocemos esa es una parte y la segunda parte es la segunda cuestión que nos dicen los antitaurinos que es que vosotros lo veis cuando dice podemos sacrificar animales sí pero es que vosotros lo veis y ahí viene la segunda batalla el hecho de ver de que haya gente que nos diga lo que se puede ver y lo que no en un ámbito cultural de que haya gente que dentro de lo que es la cultura venga con su rotulador rojo a trazarnos la línea entre lo que para ellos es cultura y para lo que hay para lo que para ellos es mora a moral o indecente cuando dicen es que es indecente es que no entiendo lo que hacéis una plaza de todos como podéis ver eso es indecente y esa esa palabra en realidad nos remite a lo que es que es que los toros protegen a la sociedad de un intento brutal de censura los mismos que decían que es indecente ver cómo se mata un toro son los tipos que hace poco estaban poniendo rombos a las películas que estaban mandando a ver a la gente al cine a francia a decidir los escritores a decidir los poetas o a autorizar las conferencias se suelen llamar dictadores si al menos son es es su intención es esa es su intención la de decir la de prohibir en los sentimientos que puedan anidar en las personas viendo cosas es decir viendo pues cualquier cosa que crean que es inmoral no que no entiendan por ejemplo hay civilizaciones si abrimos este debate sí sí al mundo que decir en el mundo internacional pues hay civilizaciones a las que no le parecen bien cosas que hacemos aquí que quizás que nuestras mujeres trabajen o el tamaño de la ropa que visten no es decir que alrededor del toro están esas dos batallas y el toro como un muro como una última frontera en estas termópilas de la civilización nuestra que protegen a la sociedad de el animalismo y de la censura a la sociedad del toro pero a todos los demás por eso la gente que nos esté escuchando tiene que entender que en esta batalla también están ellos pues claro chapu quien determina los conceptos piramidales de la ética y la moralidad que es un poco la reflexión que tú creo que quieres hacer entre otras cosas efectivamente esa es esa es básicamente la cuestión la cuestión está en que está bien que está mal quien lo dice cuando y por qué motivo claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal cuál es la moral de las cosas hay una cuestión que se ha planteado en la civilización que es la protección de espacios ausentes de de censura toda la cultura por ejemplo es decir por eso hay películas de terror por eso hay libertad para bueno pues vivir las emociones y la sentimentalidad de uno como quiera etcétera por eso está ese espacio hay ahí esto no lo defiende no es que lo defienda yo es que esto lo defiende la unesco si tú es decir la unesco en su declaración de parís de 2003 establece que los gobernantes tienen el deber de proteger la diversidad cultural de sus sociedades y en la diversidad cultural de sus sociedades incluyen la las costumbres y las tradiciones cuál es el límite siempre que no afecte a los derechos humanos los toros sólo afectan al sacrificio de animales y tenemos que ver si en esta sociedad se pueden sacrificar animales sí o no pero lo que no se puede decir es intentar prohibir que vosotros sacrifiquemos un toro en una plaza y en cambio permitir que se sacrifiquen 700 millones de animales para toda la gastronomía incluso la gastronomía extensa de albacete es decir esa es la cuestión muchas gracias chapu por esta este preámbulo en su intervención entramos ya en la tertulia como bien ha dicho chapu porque tenemos poco tiempo porque además me consta que que os tenéis que ir a visitar al alcalde de albacete y presentarle a chapu y que evidentemente visualizar la importancia que sobre todo en los aficionados taurinos tiene el mundo del torre en el bacete jesús cuesta habíamos dicho que es y lo decimos médico presidente del capítulo de la fundación toro de li en albacete cómo está se está organizando cómo se está gestionando cómo está el presente futuro del capítulo de albacete particularmente que lo que te afecta mira manuel vengan las estamos haciendo yo que soy también estamos haciendo cosas bien casi todas por lo menos con mucha ilusión con mucho interés aquí negativa ninguna con mucha positividad efectivamente entonces la venía comentando con chapu que hace hace un año justo él entraba como portavoz de la fundación la voz autorizada yo creo que que ha sido un acierto porque ha sido un poco el que nos ha puesto en la línea de esos argumentos esos discursos autorizados que podemos tener los aficionados porque estamos un poco ahí perdidos como él comenta muchas entrevistas había recuperado de la clandestinidad por ciertas ideas o tabús que había y sobre el tema de la turomaquia chapu como portavoz las ha puesto encima la mesa y no sólo eso sino que a muchos taurinos nos ha aclarado conceptos y nos ha puesto en situación ante ciertos planteamientos que los mismos taurinos pues los damos por hechos pero que de forma reflexiva mejor no habíamos tenido el tiempo o el momento de poder parar a pensar en eso estamos y como coordinador del capítulo manuel pues será de obligado y cumplimiento que chapu viniese albacete a compartir una jornada intensiva con nosotros a dar una conferencia para todo el público en general que de aquí le hacemos extensiva la invitación que ha sido primitivo a comer de la tertulia de los sabios que también parte de ese ahí se frago un poco la creación de este capítulo y la verdad que es un día muy bonito muy interesante hacemos un año en abril será cuando se formó y se inauguró el capítulo y yo creo que se han hecho cosas interesantes y se están aquí han pasado todos los los peces gordos de la fundación vitalino martín cristina sánchez borja carlús fernando antiguo ayuntamiento albacete fue precioso colaborando cosas pero el viernes manuel vamos a iniesta a presentar la fundación a villamalea hemos estado en tarazona hemos estado en allí yo creo que se están haciendo cosas y y sobre todo pues eso recuperando un poco ese terreno no perdido sino que tienes una capacidad de trabajo enorme jesús ilusión yo creo que hay que tener ilusión de la por supuesto y transmite si tienes una gran capacidad de trabajo y el apoyo de todos los socios esto no es labor mía sola es la labor de la comisión pero de los 20 miembros de la felicito antonio martínez iniesta es como digo empresario y asesor de la presidencia desde el año pasado de la plaza de toros de albacete y cómo está el mundo del toro en albacete particularmente el punto de vista del aficionado antonio el punto de vista de aquí de albacete de la afición albaceteña la verdad que una plaza más que centenaria ya que tenemos hay que decirlo sí sí evidentemente pero disfrutamos de una salud incomiable es decir es el la plaza de toros albacete es la única que mantiene el número de espectáculos y nivel de espectadores algo que pocas plazas pueden hablar creo que la de pamplona y punto o sea del 7 al 17 de septiembre ya sé que es una frase ya hecha pero la feria de albacete correcto una una feria de mucha exigencia sabemos el toro que sale sabemos el que por cierto antonio jesús chapu debe ser invitado y bueno debe ser debería de ser invitado a la feria de albacete este año si ya no lo has hecho el año pasado vino a retransmitir con sí pero que venga de invitado personal pero mejor todavía es mejor mejor encantadísimo siempre aquí la verdad que sí es lo que te estaba diciendo bueno el nivel de categoría que tiene esta afición el nivel que se que se rinde en la plaza desde como te decía desde la presentación a los toros a la exigencia que debemos de mantener en el palco porque la plaza de torabacete es una plaza de segunda pero la verdad que la exigencia viene a ser de primera no y eso es un poco lo que yo creo que mantiene esa afición viva no y ese y tener 10 festejos donde la afluencia de gente es superior a la media a la media nacional no luego pues cuanto a afición siempre estamos de acto no es una es una afición muy activa pasamos el invierno no que no nos aburrimos no cuando tenemos una cosa tenemos otra no y luego bueno yo creo que desde el capítulo de albacete gracias a jesús y a los 20 miembros como él dice que conformamos este capítulo tan excelente y tan de nivel el chat de la fundación todo lo de lidia en albacete echa humo todos los días todos los días para bien porque yo creo que ahora mismo la fundación toda lidia es es piedra filosofal en todo esto yo creo que era algo necesario algo necesario donde verdaderamente sepamos y marque el camino a donde queremos ir de fomentar de proteger de defender nuestras libertades y los valores y de tradición de arraigo de cultura de principios que reconocen a españa en el origen de los tiempos que eso también hay que poner a un lado las diversas connotaciones que puede que puede trascender dentro del mundo del toro o la pluralidad que podemos disfrutar dentro del mundo del toro pero de ahí renace la libertad que es lo que la fundación se dirige como finalidad y objetivo y la verdad que bueno gracias a chapu que es que es un placer hoy compartir y un privilegio compartir mesa con él ha sabido pues marcar ese mensaje y que bueno no quiero dejar de recordar el fabuloso discurso de del pasado mes de enero de victorio martínez ahora ahora hablaremos ahora a la chapu si en el senado gracias antonio está con nosotros también paco jiménez que es presidente de la tertulia sabio del torio de albacete una tertulia no es un colectivo una asociación un club es un grupo de amigos somos nueve a concreto si los miembros aficionados lógicamente en lo que nos une esta tertulia y nos reunimos una vez al mes ya durante 14 años como te he dicho chapu va a hacer el número 136 como invitado nos reunimos una vez al mes con personas relacionadas con la fiesta para hablar de lo que más nos gusta exacto que nuestra afición a los toros entonces bueno pues la junta directiva ya estuvo con nosotros en el pasado año cuando se presentó el círculo en albacete que creo que creo recordar el capítulo perdón creo recordar que fue el segundo en españa después del de malacro pero muy juntitos fueron muy seguidos entonces en esta ocasión con chapu no habíamos tenido ocasión de tenerlo como invitado tenemos esa asignatura pendiente que la vamos a cumplir que creo que se va a aprobar con no tanto las expectativas son importantes no sé si voy a satisfacerlas seguro y seguro que comeremos bien y su participación será una cosa muy importante que nos están haciendo y es la la penetración que tienen las redes sociales y además a diario no se quedan los soletas tanto en facebook como en twitter están muy mantenidas se van poniendo las noticias unas nos gustan más a unos otras nos gustan más a otros pero bueno el caso es que siempre están actualizadas digo esto por una cosa que yo te voy a comentar a ti ahora mismo chapu que os parece el hecho de que por ejemplo en la medalla a las bellas artes vaya dicen que de momento a desaparecer en cuanto al toro se refiere del ministerio de turno que será el de cultura y este año no se va a conceder ni a ningún a la cultura taurina en general ninguna medalla y dice el ministerio que para entender que hay otras cosas y tal y cual que hay que atenderlo todo pero bueno la realidad es que durante los últimos años nunca ha habido una laguna del mundo taurino que se dedique una medalla a las bellas artes al mundo del toro entonces de alguna forma en las redes sociales se asintió se subrayó se dio conformidad a esa respuesta del ministerio diciendo que bueno que no pasaba nada porque ahí estábamos y el ministerio lo aprobaba a mí usted no no pero bueno tú eres seguramente tienes más validez que yo para decir lo que tengas que decir yo soy muy crítico ya si ellos me conocen yo soy muy crítico y aquí nos callamos poco o nada no tiene ningún sentido pero esa es mi opinión bueno sobre todo en la época que estamos sin duda en las explicaciones reiteradísimas por sí es que hay un turno entre diversas materias culturales pero que nunca pero que nunca había pasado nunca había pasado entonces bueno ellos prometen que no es un asunto de dejación con la tauromaquia etcétera y nosotros recibimos esa respuesta porque es la propia fundación la que le exige una respuesta al ministro mirau por una carta de nuestro presidente victorino martín y bueno pues es la respuesta del ministro que luego reitera en una reunión que tuvieron el presidente y él recientemente en los últimos días y ahí reitera su compromiso con de no agresión hacia la tauromaquia que reconoce como una industria cultural propia etcétera pero qué duda cabe es que así viene reflejado en la propia constitución que otra cosa podría ser es decir la constitución lo que demanda a los poderes públicos es su deber de defender todas las las manifestaciones culturales las que le gusten a una persona o las que no le gusten a una persona sabemos por la literatura y por la hemeroteca que el ministro guirao no es partidario de los toros personalmente pero él se compromete como ministro a defenderlo obviamente la gente del toro queremos que se reconozca y nosotros pedimos y solicitamos y que no vuelva a suceder tenemos que presionar y decidir y estar ahí y obviamente en cuanto hubo esa falta la fundación envió de una carta y a las palabras también de mis compañeros de mesa yo tengo que deciros en nombre de la fundación que es un placer es decir que esto no es que esto no sea una idea de un grupo de gente que está en madrid sino que somos sociedad y somos pueblo y aquí estáis vosotros y es una maravilla venir a albacete que obviamente es un pulmón sin duda taurino en españa porque están los toros anclados en lo más profundo de las raíces de la cultura popular y encontrar con gente como vosotros que estáis ahí no esto no tiene sentido la fundación no es un ente que está desconectado de la sociedad por eso los capítulos no esto no tiene sentido si no es con la gente nosotros representamos y tenemos la ambición de representar a la mayor organización de la sociedad civil transversal hombres mujeres mayores jóvenes derechas izquierdas todas las ideas todas las concepciones de sociedad que existen confluyen alrededor del toro y es una maravilla y me tengo que quitar el sombrero el nombre de la fundación delante de vosotros por cómo defendéis sobre el terreno y cómo en realidad le dais sentido a todo esto muchas gracias gracias por lo que nos toca a todos el pasado día 22 de enero el presidente de la fundación toro de lidia a nivel nacional don victorino martín hizo una defensa de la toromaquia en general dentro de la comisión de cultura del senado un discurso que bueno fue el día 22 de de enero ha pasado un mes y poquito y la verdad es que pues ha dado la vuelta al mundo taurino internacional por lo que conlleva de interés y por esa defensa ultranza que hizo digo chapu que ha habido un antes y un después tú me podrás decir exactamente cómo ha calado en la sociedad en general tanto en el mundo de la toromaquia de los aficionados como el que no es porque ha tenido sus connotaciones políticas y tal mucho la verdad es que ha calado mucho y las reacciones han sido muy importantes y de alguna manera obviamente obviamente es importante porque se producen en una sede parlamentaria en el senado que es parte de las cortes que es donde está el corazón democrático de este país y entonces es importante que que el presidente fuera que tuviera la presenta su presencia allí y que dijera lo que dijo que yo creo que estuvo para pedirle las dos orejas pero porque es importante porque produce una sorpresa en el ciudadano y también en sus representantes la sorpresa es lo que comentábamos antes que esto va mucho más allá de que existan los toros o no de una cuestión folclórica de una cuestión de gusto de las personas como hasta hace poco incluso ahora cuando alguien se le presenta la disquisición de toro sí o no recurren a su gusto bueno a mí me gustan los toros eso significa que los van a apoyar a mí no me gustan los toros eso significa que los quieren prohibir y luego todos los grises que hay en la mitad es decir a mí no me gustan los toros pero mi padre era taurino y yo lo respeto me gusta el toro hasta que le pegan un pullazo mi cuñada tiene un abono en la plaza de toros de albacete da igual el gusto da igual el gusto la cuestión está en las batallas que se libran alrededor del toro y que también explicó victorino como el toro protege el mundo rural como el toro protege una civilización entera como protege unos cánones de libertad y de tolerancia todo lo que representa como representa una forma de vivir de medirse en la naturaleza la frase que dijo de los toros son el regalo que españa le hace a la humanidad qué bonito porque es una manera de entender porque es una manera de vivir que comprenden y que nos conecta con otros muchos pueblos yo hablo muchos de toros en todas las partes del mundo hablaba en rusia y lo han entendido he hablado con las tribus africanas sobre los toros y esto puede ser no no está bien lo entiende muy bien porque los pueblos rurales todavía comprenden la manera en la que se puede amar la naturaleza midiéndose con ella y entonces el discurso victorino es fundamental porque de pronto todo este discurso que se hace en la fundación llega a un ámbito a un foro de mucha importancia y la sociedad en general y muchos de sus agentes que no se habían planteado nunca esto de pronto se lo plantean y los toros además en el ámbito político se vienen a instalar y recogen un poco este argumentario y estas razones que se labran un poco dentro de la fundación y entonces los toros no están hablando en el ámbito político de razones patrias por ejemplo o no están hablando de sino que están hablando de animalismo del mundo rural de lo que somos y de libertad con lo cual estamos encantados qué sería del ecosistema en general medioambiental en España sin las dehesas donde pastan los toros bravos como sabéis yo me precio de tener una más que gran amistad con Samuel Flores vamos de vez en cuando a la finca Samuel Flores como tú sabes es un referente dentro del mundo taurino dentro de la ganadería ahí tenéis si la cámara puede enfocar ese ejemplar del encaste Samuel Flores que es la pura realidad de lo que es el encaste un toro hecho cuajado con grandes arboladuras y bueno con esa cabeza tan grande que yo no sé muchas veces cómo se pueden encajonar esos toros no lo sé imagino que cómo se pueden embarcar en la muleta que no será fácil pero bueno ahí está efectivamente el encaste del toro de Samuel Flores y como digo una cultura que tenemos todos que respetar porque se pierde como he dicho antes el origen de los tiempos como tenemos poco tiempo y ahora están las elecciones ya en marcha tanto las nacionales como provinciales, locales, municipales, regionales y ahora dentro que estamos en una era donde los fake news están y campan a sus anchas por las redes sociales seguramente lo sé porque ya está ocurriendo va a haber mucha gente que diga es que desde Europa están diciendo que los niños no vayan y están prohibiendo a los niños que vayan a ver a la plaza de los toros tú como representante y portavoz de la Fundación Toro de Lidia quiero que pongas aquí en un canal que ve mucha gente en la región que esto es mentira pues sí efectivamente el tema de los niños es el último arma que ha utilizado el animalismo contra las corridas de una manera un poco navajera puesto que es un asunto que se incluye en una comisión paralela que consulta Naciones Unidas que recomienda que los niños no vayan en España a los toros se dice la ONU ha votado, la ONU no ha votado nada el pleno de la ONU no ha votado nada acerca de los toros pero bueno este comité sí que ha hecho esa recomendación un comité en el que según la investigación de la Fundación Toro de Lidia están solamente personas de culturas ajenas al mundo del toro es decir que no conocen y no se apoyan en ninguna documentación no hay, se habla de que hay un informe financiado por la Fundación Franz Weber que es uno de los mayores enemigos de la tauromaquia no hay ningún informe, no aparece, no aparece constatado en ninguna parte y nosotros decimos los únicos informes que existen psicológicos sobre el impacto en los menores dicen que los toros son buenos para los niños es decir que no es que tengan efectos negativos sino que tienen efectos positivos uno dice que no tienen efectos y el otro estudia los niños que tienen más contacto con la tauromaquia que en principio sufrirían más esa radiación de supuesta violencia de los toros que son los alumnos de escuelas taurinas y el estudio dice que son gente más madura que tiene más momentos de felicidad y que saben enfrentar mejor los problemas y con mejores herramientas que la media de niños de su edad así que eso pues no existe además hay una cuestión empírica no hace falta irse a estudios hace cientos de años que en España existe la tauromaquia a la manera que la concebimos de la manera contemporánea hay relaciones con el toro desde hace miles de años otros países de nuestro entorno no tienen esa relación con el toro con la tauromaquia con lo cual si la tauromaquia creara seres más violentos menos capacitados, más machistas como se ha dicho barbaridades de este tipo habría muchos años que hubiera dejado de existir no solo eso, sino que nuestro país, los españoles seríamos más violentos que los países de nuestro entorno más violentos, más machistas, etc ¿cuál es la realidad? España es uno de los países más seguros del mundo es más seguro que países de nuestro entorno entorno más cercano es un país que está a la cabeza en tolerancia tolerancia sexual, por ejemplo a la cabeza del mundo es decir, si fuéramos si el toro creara una sociedad retrógrada y unga unga, que es lo que nos dicen pues seríamos gente de las cavernas y no, somos una sociedad avanzada somos una sociedad tolerante somos una sociedad sin tantos crímenes aunque cualquier a la cola en violencia de género pese a que un caso de violencia de género sea más de lo que podemos soportar pero los toros no generan gente más violenta está claro que no, porque si no lo seríamos aparte, el otro día el pasado año hicimos nosotros algunas que otras fotos una pancarta muy grande con la bandera española en el paso del toro de Albacete que ponía prohibido, prohibir lo dejo ahí uno de los movimientos jóvenes creo que más importantes y que está trascendiendo dentro de la Fundación Toro de Lidia es la Asociación Cultural Taurina Universitaria actúa por ejemplo aquí en Albacete ¿qué te parece a ti estos movimientos estudiantiles juveniles universitarios como fomento y promoción de la fiesta? me imagino que estupendamente claro es fantástico es fantástico porque además de las relaciones que tienen acabamos ya acabamos además de las relaciones que tienen entre ellos y de lo que generan para la tauromaquia hay un efecto que es muy bonito porque constata la recuperación de espacios de libertad y es el siguiente hay gente que se creía que estaba sola y los jóvenes que son los más susceptibles de ser alcanzados por la soledad o por el rechazo de la sociedad que son más vulnerables al rechazo pues muchas veces había gente que estaba en las universidades estamos hablando de alumnos de universidad ya no de colegios que ya es gente crecidita pero estaban en las universidades y pensaban que estaban solos pensaban que eran bichos raros y se estaban ya creyendo ellos mismos el cuento de que eran una gente sádica que bueno, que era algo que se iba a terminar y eso creaba un problema en ellos y entonces creaba un problema de rechazo, etc. y de pronto con lo que sucede que en Actúa y lo que sucede con todas las asociaciones taurinas universitarias que se crea con la fundación es que de pronto dice uno yo soy del toro yo soy gente del toro y de pronto hay otro al lado que estaba callado y dice pues yo también pues yo también y entonces hay una especie de salida no del armario pero sí del chiquero y es lo que buscamos con la sociedad llevando nuestro argumentario adelante y diciéndole a la gente salir dar el paso salir ahí a defenderlo pacíficamente cordialmente hacia una diversidad aceptando también que haya gente que no le gustan los toros y que no es peor que nosotros por supuesto aceptando siempre aceptando una sociedad donde haya más libertad y seamos más diversos y vivamos todos en torno simplemente recordarles que el año pasado el jurado de los premios taurinos samueles concedió la mención de honor de ese jurado a la fundación Toro de Lidia por sus valores de promoción y visualización que representa la toromaquia esta entrega de premios junto a los premiados en la propia feria taurina de Albacete será realizada pues como todos los años en el mes de octubre primero de noviembre en el mes de octubre calculo por parte y en representación que así me lo ha dicho del presidente de honor del jurado de los premios taurinos samueles felicidades chapu yo ya le he dicho que ibas a estar aquí me ha dicho que te lo traslade le hubiera gustado venir en nombre de la fundación se lo agradezco mucho y vamos estamos encantados de recibir este honor y nos anima mucho a seguir adelante bueno suerte repetimos chapu a paulaza esta tarde si usted ya lo han visto en cualquier caso 27 de febrero va a dar una conferencia en el casino primitivo de Albacete con el nombre de defensa del toro como defensa de la sociedad bueno chapu a paulaza prediste y portavoz de la fundación toro de Lidia como ven usted es una persona muy bien preparada y sobre todo que argumenta muy bien el mundo de la defensa de la toro Michael muchísimas gracias por ser como eres chapu gracias a vosotros Jesús Cuesta médico presidente del capítulo de la fundación toro de Lidia de Albacete igualmente Jesús muchas gracias bueno sigue trabajando con ese empuje Antonio Martínez Iniesta asesor de la presidencia de la plaza de toro de Albacete y bueno y el amigo Paco Jiménez presidente de una de las tertulias de las asociaciones de los clubs más importantes que en defensa del mundo taurino como es la tertulia de los sabios del toro a los cuatro muchísimas gracias muchas gracias a ti Manolo y a todos ustedes que sean felices nos vemos en un próximo programa dedicado a la toromaquia aquí en Albacete que sean felices y y y y y y